bienvenidos y bienvenidos acá en su carácter celular y estamos la última sección de arcane el capítulo o acto final es el acto 3 y vamos a hablar de ese acto en concreto y pero gente primero hay que mencionar muchas gracias de verdad muchas muchas gracias que el apoyo que me están dando no sé cuánta felicidad tengo porque ha aumentado mucho el canal ha crecido la comunidad siendo sincero estoy muy agradecido yo pensaba que el Legend of Runeterre está muerto pero no veo las visualizaciones y cosas así y se nota que hay mucho interés en este juego todavía es muy muy genial también interés en arcane obviamente es muy buena la serie etc etc y muchas muchas gracias siendo sincero me gusta esta comunidad muy buena onda se está creando y poco más de verdad muchas muchas gracias espero que le ha disfrutado este canal siento sincero muchas muchas gracias bueno ya terminada de este tema vamos a hablar ya de arcane el capítulo final o acto 3 estuvo muy genial me gustó el final antes estaba hablando que el acto 2 era una se terminó como muy rápido muy rebuscado el lato 2 terminó pero que era obviamente una continuación de la 3 y si si es una continuación y bueno si juntamos esos dos quedó una maravilla siendo sincero es sublime como diría jim pero estuvo genial el final ya estuvo bastante genial bueno vamos a hablar de arcane los personajes personajes protagonistas de personas protagonistas pero aquí quiero calcar algo creo que en esta tercer acto no hay protagónico no en este tercer acto allá y mezclado todo porque es el final no hay necesidad ya de desarrollar los personajes es el final hay que ver espectáculos y eso hicieron también obtuvo tuvimos bastante trama bastante buenas me gustó todas en general todas 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 me han gustado vamos a hablar el querido primero víctor obviamente que vamos a hablar como después si no lo han visto véanlo y vuelven acá y si lo han visto quédense para mi opinión bueno mi querido víctor interesante no vimos la transformación lamentablemente pero se lo están reservando con arcane 2 por cierto arcane 2 dijo royal games ya está confirmado así que ojo con eso y bueno el tema es curioso víctor siendo sincero porque él no se ha transformado pero curiosamente cuando estaba ocupando su gesto para generar la vida el que lo que hace es tocar ese cristal ya lo toca se toma una porción que dio single por ciento de dio single una porción o una especie de parecido a la porción púrpura que se llama el brillo pero es un brillo bastante leve o sea es como una modificación del brillo se lo toma y toca el cristal con eso hace una reacción las dos cosas ya y donde se pincha ese brillo en la pierna bueno lo toca y la pierna le queda por ejemplo en la pierna izquierda creo que él tenía bastante mal se coloca como un tono no sé cómo puedo decirlo la piel o parece metal también a veces como un tono azul azul metálico algo así como hierro muy parecido a un hierro pero el tema es que le funciona el experimento porque deja el bastón y empieza a correr empieza a trotar y puede mover perfectamente la pierna muy muy genial curioso en un punto también claramente víctor está enfermo se va a morir porque es humano y él no quiere que muera claramente entonces lo que hace es tocar de nuevo y se pincha con el brillo modificado en todas partes de su cuerpo y empieza a tocar en él el cubo o sea el gestero que está trabajando y bueno pasa algo bastante loco porque viene su la compañera que la compañera le gustaba a y dice que para él con el experimento y ella y ella se desintegra como tanos curioso literalmente bastante impactado porque se desintegró completamente y visto se lamenta de las cosas que ella decía sobre él porque ella le gustaba visto tanto tanto y también curiosamente que ella dice algo de un invento es posible de que ella tenga el invento de la transformación de mecánico es posible muy muy probable pero es curioso la historia me gustó mucho la cuestión de víctor y eso sería lo más importante lo demás es puro relleno la verdad como no desarrollo pero complementa más a otro personaje que es ya eso obviamente y poco más la verdad de hablar de víctor pero estuvo muy genial la parte de víctor siento sincero ya que pudo mover la pierna la pierna izquierda creo que era que parece que la pierna parece como azulado metálico tanto tanto interesante en el capaz que en la segunda temporada arcane 2 ya podemos ver la transformación y la plan entre víctor y jace por lo tanto es que no tiene los ideales de cuidar a saun a las personas de abajo porque es nación así que eso y aquí también ajá también se me olvidó una parte importante de hablando de eso de cuidar a las personas cuando jace ocupó eso como un alto a la inmigración de saun a piltoven los piltoven ya estaban reclamando la mando obviamente tirando molotov y cosas así y estaba víctor por víctor víctor fue a saun porque singler está en saun entonces fue jace sacó a víctor porque fui a saun tanto tanto por el brillo tanto tanto entonces víctor se enoja con jace porque hizo esto los de saun son distintas personas tanto hay que cuidarla de que saun tenga derechos como persona víctor cuida a la gente de saun pero también entiendo a jace que saun también es peligroso no hay que negarlo es muy peligroso muchos criminales y cosas así muy interesante y poco más de víctor poco más me gustó mucho bueno siguiente personaje interesante jace no después hablaba de jace junto con vi jim lo dejo como último heimer y eco ya heimer y eco muy curioso también porque heimer acordé que jace lo sacó del consejo ya eco está eco heimer osea si voy jace sacó del consejo heimer y heimer está por ahí en saun va a saun con una con una capucha así tipo maestro yoda ocultando su rostro y muy triste porque lo obviamente lo sacaron del consejo de la universidad todo el tema y ahora es un exiliado ya eh se encuentra con eco porque eco tuvo una pelea con jeans ya eh es una pelea bastante espectacular me gustó mucho un menso guata que le dieron la verdad muy muy visualmente es genial me gustó un montón la música todo el tema y bueno encuentra eco herido y james ve sus experimentos como una patineta aquí no se muestra una patineta como creo que aquí no se muestra ni una patineta no pero es una patineta voladora y bueno dice que el prototipo es media chafa hoy la wea le va a ayudar tanto tanto y se hacen compis y poco más que decir la verdad también hay referencia del eco que vemos actualmente que tiene como el reloj eh los cambios temporales tanto tanto ya así que interesante pero poco más eco no a ver la verdad es que eco mmm no fue tan relevante siendo sincero al final el equipo el líder de los eh de las patinetas fue eco siendo sincero y bueno poco más no no hay que decir nada no no hay que decir más que eso fue un líder y un poco más no no tuvo tanta presencia presencia en la top 3 la verdad no a ver que más eh pero esos dos tampoco no tuvo tanta presencia a himmel pero si tuvieron algo importante que hay algo importante que Jaime le va a enseñar eco sobre la tecnología de piltover como este tanto tanto ah también quiero aclarar que eco es como el líder ya el líder pero es como el líder de una población anti el brillo o la cuestión química que utilizan el sound es un como una zona bastante bonita que tienen árboles árboles gigantes mucha fauna eh personas eh de buen corazón tan 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 me gustó esa parte está muy bien eso todavía está finiquito ahora viene lo interesante aquí lo jugoso a ver Clayton a ver Clayton la verdad es que Clayton de nuevo no se lució mucho no 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 Clayton no se lució tampoco nada creo que es el personaje más flojo del Tato 3 si pues si si es que si es porque Clayton es como una compañera de B solamente porque solamente le ayuda en cosas como ejemplo eh que te dejen pasar o que el consejo te crea o te llevo a la casa para que te curen tanto tanto pero poco más mmm no no hice tan gran cosa Clayton la verdad es que Clayton iba en esta serie no no estuvo tan mal si no estuvo nada mal pero estuvo también eh bastante desaparecida no hizo una gran cosa y aquí viene lo lo jugoso Jace, B y Jace vamos a hablar de Jace y B Jace hizo un compas compitas porque al final eh B y Clayton se van al consejo y conocen a Jace ya sobre que eh Jace quería implementar algo así como una guerra en Sam ya eh bueno y también quería implementar eh eh controlar armas y la web ya pero esa implementación de armas quería lo quería Mel la la que se acostaba mejor dicho con Jace ya no la consejera no la la si pues la consejera pero por qué quería armas después vamos a explicar también es curioso la trama de Mel no puedo negarlo y bueno quería armas obviamente para la guerra claramente también quería controlar armas por una defensa pero obviamente estaba en contra Víctor porque la tecnología no era para controlar armas al final si lo va a hacer ya entonces bueno hubo quizás aún es peligroso todo el tema no construyeron armas ya pero eh circo el antagonista también interesante después vamos a hablar circo eh que que le hizo a ver que pasó después ah si porque eh vi y jim osea clinting van al puente a decir los consejos le llamo y estaba jim pero aquí pasa algo curioso jim está normalita ya normal sin ojo morado tanto tanto y pelean ya pelan pelan eh algo más importante cuando cruza el puente marcus muere por qué por qué porque jim tiene como una especie de mariposas creadas eh creadas como como puedo decirlo como artificialmente como máquina pero son máquina explosiva como fue artificial y matan a todo guardia de 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 piltover lo guarda y mata marcos el oficial ¿no? tristemente la verdad muy muy triste eh que más que más que más eh bueno y después quedan heridas Clayton y Bean van a su casa pero atrás se queda Echo Echo ahí viene la escena de pelea contra jeans jeans se queda muy mala herida Echo también pero jeans la peor parte porque lo noquearon literalmente esto lo echaron para abajo tendría acostada y viene el circo y la rescala oh resultó muy muy bien ya ya pues y entonces jace eh sabe de este tema que mataron a a marcus al oficial a su a los a los guardias tanto tanto y quiere ya eh generar eh su ejército ya Clinty acompaña al consejo ya le dije que Greta es como una guía solamente de y dice las cosas como Cilco es el traidor y la hueá tanto tanto el consejo claramente no le da ni bola eh Jayce Se lo pienso un poco Siendo sincero Y dice ya, vamos a luchar Vamos a romperle sus cuestiones Químicas, tanto, tanto Y manda sus ejércitos Manda su guardia Jace crea su martillo O sea, su martillaco Aquí está su martillaco Su martillo También curiosamente que Si se estira, si se transforma En su otra versión que es Cuerpo a cuerpo y a distancia Muy, muy genial Y va con Vipo Por eso yo digo que son compas Se vuelven compas, tanto, tanto Y Vipo por fin ocupa su guantelete Entonces viene otra escena De acción muy, muy bacán Muy genial De verdad, perdiendo los dos Contra unos enemigos Bastante geniales en su diseño Y vi dando madrazos Pegando Etc, etc, etc Muy, muy genial Bueno, aquí pasa también Algo curioso Que Jace Errormente Mata a un niño Mata a un cabrón chico Mata a un niño ¿Con qué? Con el disparo de esta cosa Como electricidad Ay, lanza Le dispara Y lo mata Así como Como esto Lo mata ¿Y quién es ese niño? Un Un niño de De una De una A ver ¿Cómo puedo decirlo? Porque hay Facciones en Sound También Como Como Circo es el líder 100% Es el líder El mayor Pero más abajo De circo Son como Sub Sub Líder Algo así ¿Ya? Entonces tiene Sub Sub Líder Y una De esas Sub Líder Era un Hijo ¿Ya? De que Se enojan con él Después se posee Ojalá con circo Después lo quiere Traicionar Y tanto Y tanto Pasan Cosas Bastante Tipo Política ¿Ya? De que Quieren tomar El poder Y tanto ¿Ya? Y su Leal Compañera Que es Como Así ¿Ya? La que También Tiene Un puño Parecido A Vi Y Está Genial Porque Le agregaron Un puño Con Y bueno Matar A uno De los Sub Líder Y tanto Y tanto Y tanto ¿Ya? Leal Bueno Es que Jay se arrepiente Mucho Si se siente Muy muy triste Al matar A ese Niño Y Dice Ya Mejor Pueba Esto Y Me voy A la Mierda Y Vi Quiere Solamente Luchar A Silco Nada Más Que Eso Porque Quiere Venganza Porque Le Hicieron La Hermana Por El Trafico ¿Ya? Jay Se Va Lamentablemente Se Arrepiente Mucho Y Se Va Vi Va A una Zona Al Bar Que Vivía Antes Y Aquí Viene La Mejor Parte Para Mi Es La Mejor Parte Para Mi La Parte Donde Ve Con La Que También Tiene Un Empuño O sea Un Escena Es Es La Mejor Escena De Pelea Que Existe De Verdad Me Gusto Mucho 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 Escena De Pelea Dando Madrazo Levanta Una 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 Mesa De Villar Parecido Lo Lanza Lo Aplasta La Otra La Otra Saca Su Espada Tanto Tanto Su Espada De Rey Y Lo Parte No Es Muy Brutal Me Gusto Mucho Es Escena Muy Genial Bueno Esa Esa Parte De Pelea Obviamente Vi Gana Y Que Más Pasa Ah Jeans La Parte De Jeans Ya que Estaba Muy Malherido Se Va A Singer Y Singer Ahora Si Le Inyerta El Suero El Brillo El Brillo Químico Morado Le Inyerta Pero Es El Brillo Más Modificado Lo Inyerta Y Ahí Tiene Los Ojos Los Ojos Morados Y Ahí Si Perfectamente Ya Ha Creado Un Monstruo Un Monstruo Nada Más Que Decir Un Maldito Monstruo Bueno Vamos A Hablar De Un Tema También Curioso Sobre La Amante De Jace Lamel Vino Su Madre Que Es Noxiana Entre Comidas Madre Porque Es Una Adoptiva Se Vino A Noxiana Y Quería Armas Creadas Por Por Hester ¿Por qué? Porque Claramente Está en la Guerra Contra Mejoria O Contra Otro Nago Como Demase Tanto Tanto Y Paranoxus Le Brinda Obviamente Con Esa Tecnología Y En La Guerra Sería Brutal Entonces Mel Dice No No Tenemos Que Hacer Eso Tenemos Que Cuidarnos Tanto Tanto Y Claramente La Madre Manipuló A Mel Para Que Ella Manipulara Yes Pero Ella Se Da Cuenta Y Rechaza Su Madre Completamente Y Bueno Si es Gran Cosa Con Detalle Todo El Tema Pero Eso Sería El Resumen También Es Algo Interesante Porque Noxus No Tiene Hashtag Por Esa Razón Curioso 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 Por Ahí Si Pueden Tener Hester Pero No Por El Ejercito Curioso La Verdad Muy Curioso Bueno Vamos A Hablar Ya Del Final Si Creo Que No Nos Queda Nada Bueno Del Final De Jeans Bueno Jeans Captura Vi Captura Circo Captura Que Captura Todo El Tema Que Vi Tiene Su Paranoia Su Esquizofrenia V Jeans One Jeans Tiene Su Esquizofrenia Y Bueno Y Bueno En Un Punto Tan Loca Que Estaba Que Accidentalmente Accidentalmente Mata Silco Osea El Antagonismo Lo Mata Resumiramos Cuenta Pero Aquí Yo Leí un Comentario Bastante Curioso Y Poético Y Estoy De Acuerdo Con Ese Comentario Decía Que Eh Silco Es Muy Parecido A Vandell Por Que Porque Silco Vandell Era Era Como Un Padre Para La Vi Y Silco Era Un Padre Para Jeans Entonces En La Parte Final Silco La Verdad Se Lamenta Mucho Mucho De Verdad Se Lamenta Demasiado Va Una Estatua De Vandell De Su Hermano Es Lo Siente Tanto Tanto Siente Pena Todo El Tema Y Jeans Para Él Es Como Su Hija Siendo Sincero Adoptiva Y Esa Misma Jeans O sea El Crear Un Monstruo Mató A Su Padre Por Algo Poético Sería Que Vandell Y Silco La Verdad Es Que Eran Muy Buenos Padres Pero Malos Líderes Así Es La Cosa Y Si Como Se Ha Demostrado Muy Muy Buena Comparación De Es Es Muy Poético Es Muy Sublime Siendo Sincero Muy Genial Bueno Jeans Mata Silco Lamentablemente V Y Clayton Se Escapan Y Aquí Vienen O P Porque Jeans Ocupa Su ¿Cómo Se Lleva Esta Basura Su Cara Pescado El Super Cohete Boom Con Su Cristal Hestay O sea Si Su Cristal Lo Coloca Y Dispara ¿A dónde Dispara? Al Consejo O sea Que Que Chucha Y Siendo Cuenta Y Abalanzándose Todo El Tema Y Ahí Termina O sea Rompiendo Un Víder Del Consejo Y Fuá Y Ahí Termina Antes 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 Consejo Lo Que Están Haciendo Eran Votar Porque Circo Quería Hacer Una Independencia De Sound Y Que Ellos Dos Sean Eh Tuvieran Paz Es Lo Único Es Que Por Eso Te Digo Circo Y Bandel No Eran Muy Buenos Líderes Pero Si Eran Muy Buenos Padrados Te Así Que Es Muy Muy Bonito La Escena Sendo Sendo Y Bueno Así Termina Netflix Como Te Quede Como Concha Por Eso Viene Arcanet 2 Porque También Hay Una Continuación Claramente Hay Una Continuación Pero Muy Genial La Verdad Muy Muy Genial La Serie Muy Muy Genial Curiosamente También En la Parte Final Se Muestra Single Y Alguien Arriba Con Una Garra Claramente Es Warwick O sea Está 100% Confirmado Así Que Eso Cabrón Genial Me Gusto Mucho El Acto 3 Como Final También Me Gusto Demasiado Impresionante Y Yo No Pensaba Que Lanzaría El Sendo Cohetazo El Consejo Y Yo Pienso Todo Menos Porque Estaba Víctor Y Jace No Se Muere Claramente Pero También Estaba Mel Y Lo Pero Es Que El Misil Que Le Cae En La En El Vidrio Donde Está El Víctor Está La Quien Está Mel O sea Ojo Que Muera Es Muy Claro Verdad Uff Brutal De Verdad Muy Muy Brutal Me Transformación Como Transformación Que Sea Policial Creen Todavía Le Falta La Policia Ya Que Marcus Ha Muerto Ya Es Posible Que Sea Unas Fuerzas Especiales O Ya Sea Un Cherif Que Más Víctor Le Falta La Transformación Hacer Un Rubón Metálico Himmel Y Echo Echo También Obviamente Le falta La Transformación De Manipular Los La Los Trucos Temporales Y Cosas Así Cosas Temporales Multiverso El Tiempo Y Cosas Así Himmel Bueno La Trama De Himmel Le Queda También Porque En Un Punto Si Va Si Va Volver A Hacer Un Profesor Porque Ya Lo Conocemos Porque Esta Cosa Está Hecho De Hextech También Todo Esto Está Hecho De Hextech También De Hextech Perfectamente Que En Segunda Temporada Podemos Conoce Himmel Con Six Muy Muy Genial Tareo Genial Porque Six También Si Con Se Conecta Con Jinx Porque También Es Un Combo Así Que Ojo Y Six Bueno Está Bueno Eh No Tengo Six No Wey Ahí Está Six Nos Acompañero Six Interesante También Se Conecta Con Jinx Está Más Curioso Que Más Jace También Le Falta Madurar Si Le Falta Mucho Madurar En La Política Porque Jace Es Más De Política Y Se Va Transformar En El Hombre Del Mañana No El Defensor Del Mañana Porque Ya Con El Ataque De Jinx Capaz Que Ya Se Va Transformar En El Defensor De Mañana Y Quiere Defender Piltor Contra Sound Es Muy Obvio Sound Claramente Se Va Quedar Independiente Y Poco Más Y El Lider Que Va Tomar Sound Será La La Que Tiene El Brazo Parecía Un Brazo Metálico No Me Acuerdo Sano Sincero Como Que Ya Va Ser La Lida Porque Era Como La Mano Derecha De Silco Muy Interesante Me Jeans Ya Finalizó Porque Ya Sabemos Todo Como Se Transformó Como Se Volvió Loca Tanto Tanto Porque Tiene Los Ojos Morados Tanto Tanto Perfecto Me Gusto Mucho Tanto Sincero Me Gusto Bastante Así Que En La Segunda Temporal No Creo Que Veamos Tanto Jeans Pero Si Podemos Ver Los Demás Pero También Vamos A Ver Curiosamente En La Segunda Temporal El Final Podemos Ver El Origen O La Creación De Warwick Y Más Tiempo Así Que Ojo Piojo Se Ve Buenísimo La Serie Bueno Creo Que Ya Está Aquí Ya Es Un Poco Tarde Aquí Y Poco Más Espero Que Un Nueve De Diez Solamente Pero La Mejor Serie De 2021 Es La Mejor Serie De Todas No Hay Que Nadie Bueno Espero Que Les haya Gostado Que Haya Acompañado Conmigo En Esta Nueva Opinión Y Poco Más Espero Que Les haya gustado Suscribirse Poner Me Gusta Apoyar Este Canal Y Poco Más Pronto Les haya gustado Y Chao Adiós Chao Chao Chao